Con todos los presentes, vamos a dar inicio al Diplomado de Derecho Ambiental Minero, o también llamado Legislación Ambiental en Minería. Yo soy su docente, mi nombre es Lila Arenas, soy asesora legal en el ámbito ambiental, he visto diferentes aspectos en ese sentido, lo que es minería, lo que es hidrocarburos y otros. En general también, sobre todo minería, en cuanto he estado también en una autoridad ambiental evaluando los instrumentos de gestión ambiental, también en el proceso de formalización minera, también evaluando lo que, bueno, al menos en esta época lo que se llamaban los CIGAC, también posteriormente ya me dedico en el ámbito privado, en las consultoras ambientales, también allí vemos lo que son la revisión en el ámbito legal y la guía también en el aspecto técnico para lo que son los instrumentos de gestión ambiental, para el ámbito minero y otros. Bueno, entonces, en ese sentido, tengo la experiencia en el ámbito público, también como en el privado, en todo lo que son los instrumentos de gestión ambiental para minería. Y bueno, entonces, ahora pues vamos a desarrollar este diplomado que realmente me parece bastante interesante, y más en esta época, en el año 2021, en el sentido de que ya desde el año pasado nosotros también tenemos un nuevo reglamento de procedimientos mineros, un procedimiento que se ha actualizado después de muchísimos años, entonces tenemos esta gran actualización en cuanto al reglamento de procedimientos mineros, también se está discutiendo y se sigue discutiendo en la actualidad, la actualización de lo que es el tubo de la ley general de minería, una nueva ley general de minería, se viene hablando de esto. Entonces, respondiendo también a eso, se dio una modificación de este reglamento que venimos mencionando de procedimientos ambientales, de procedimientos mineros, y en la actualidad tenemos el gran problema de la permisología minera, en el sentido de que para llevar a cabo la actividad de explotación minera y otros además, nuestra tendencia no es el único, se necesita pasar por un sinfín de ventanillas para poder tener todos los permisos y llevar a cabo de manera formal, legal, esta actividad en nuestro país, porque fácil es ser informal, ¿verdad? Bueno, realmente este es un diplomado interesante, vamos a ya dar a conocer cuál va a ser el contenido cuanto menos de este primer módulo, en este primer módulo los minerales y los aspectos técnicos de las actividades mineras, con este vamos a comenzar, y ya posteriormente en los siguientes seis módulos vamos a seguir viendo otros aspectos de la minería, básicamente vamos a ver tanto lo que es derecho minero como lo que es derecho ambiental, entonces ambos, ¿no? Ambos los vamos a ver en este diplomado. Bueno, en el contenido de este módulo vamos a ver conceptos, sobre todo son temas ya bastante teóricos que tenemos que conocer para la aplicación de lo que es la gestión ambiental en el ámbito de la minería. Bueno, primero lo que es el tema de las minerales, las rocas, yacimientos, ¿cómo se definen, no? Recursos, reservas minerales, el tema de las reservas, el ciclo de las actividades mineras, impacto de la actividad minera en la economía y los proyectos mineros, ¿cuánto impacta en nuestra economía en el país, no? Porque es diferente la minería que se lleva a cabo en nuestro país de la minería que se lleva a cabo en otros países. Bueno, primero generalidades, como ya les había mencionado, estamos viendo en este diplomado lo que es tanto derecho ambiental y derecho minero, ¿no? Estamos aquí como una suerte en el ámbito, en el punto de unión. Bueno, sobre todo el tema de la minería debe entenderse primero como una actividad económica, una actividad que genera recursos, que genera ingresos, que genera inversión, y que por lo mismo debe ser, ¿qué? Competitiva. En nuestro país lo que busca, en nuestro estado, generando que vengan capitales, tanto extranjeros, internacionales como nacionales, lo que busca, en ese sentido, es que haya competitividad, que los inversionistas mineros o titulares mineros, pues, puedan llevar a cabo actividades cada vez más eficientes, que generen más recursos, más ingresos para el estado. Y ya desde el ámbito, eso desde el ámbito, este, que promueve, ¿no? El Ministerio de Energía y Minas, o MINEN, y desde el ámbito ambiental, esto que viene desde el Ministerio de Energía y Minas, perdón, del Ministerio del Ambiente, MINAN, y también de los, de las correspondientes entidades de fiscalización ambiental a nivel nacional, lo que se busca es que esta actividad competitiva minera, esta atracción de capitales se lleve a cabo en el marco del desarrollo sostenible. ¿Qué quiere decir esto? Que debe haber, este, sí, un desarrollo, este, en el ámbito económico, pero al mismo tiempo tiene que respetarse la normativa ambiental y también los derechos sociales, la ciudadanía y su participación. Entonces, ahí debe haber, ¿qué? Un punto de unión entre lo que es el desarrollo social, económico y ambiental. Entonces, ahí, en ese, en el, en el, en cuanto a seguir, ¿no? Los, los rumbos que les da de los dos distintos ministerios en nuestro país, tanto que el primero es por el MINAN en la competitividad y por el MINAN en el desarrollo sostenible, es que tenemos el, la actividad minera en nuestro país. Bueno, en ese sentido, bueno, con un cuadro que yo siempre lo pongo, porque cada vez que, cada vez explicamos sobre derecho ambiental, creo que esa es la imagen que yo siempre pongo, y no va a faltar, no va a estar, este, ausente en este diplomado tampoco. Este es un cuadro muy importante, este, como es el tema de la producción de los bienes y servicios ya en la teoría, ¿no? El ser humano, para poder, para poder existir y llevar a cabo la vida que tiene en la actualidad, en esa sociedad cosmoderna, tiene que, tiene que generar recursos, bueno, perdón, tiene que generar, efectivamente, tiene que obtener, este, determinados recursos de la naturaleza, transformarlos y satisfacer sus necesidades. Todo esto dentro de la superestructura social que ha creado el ser humano. Entonces, ¿cómo así, no? ¿Cómo así el ser humano con los recursos de la naturaleza interactúa de tal forma que lo que se busca en la actualidad, ¿qué es? El desarrollo sostenible. En la naturaleza, lo que nosotros tenemos es, lo que nosotros tenemos son las materias primas o recursos naturales. Estos recursos naturales, en el colegio lo hemos visto, pueden ser clasificados como renovables y no renovables, ¿verdad? Nosotros también tenemos una normativa sobre el uso y el aprovechamiento de los recursos en nuestro país. Bueno, en los, en las más importantes que tenemos son el uso del agua como recurso hídrico. En ese sentido, también tenemos normativa específica que regula todo lo que es la ley, todo lo que es el tema del uso y aprovechamiento del agua. Entonces, nosotros tenemos desde el año 2009 nuestra normativa, ley general de recursos hídricos. También tenemos en el uso de materiales, aquí están lo que son, por ejemplo, los minerales. Y no solamente están los minerales, ¿no? Sino también, por ejemplo, lo que son la madera, lo que son los recursos forestales. Otros también, por ejemplo, son los recursos biológicos. Y también tenemos el uso de energía. Acá, por ejemplo, está el tema de los hidrocarburos y otros que, mediante las transformaciones que necesitan, pues, se comercializan en nuestro país. Entonces, estos son los principales recursos. Estos van a, van a ser parte o van a ser, van a ser parte como, como energía o como materia prima del proceso de industrialización del ser humano. El ser humano en el proceso de industrialización, necesita, ¿no? La extracción, agricultura, minería. En este caso, la minería estamos viendo, ¿no? Los recursos de la naturaleza. En la minería, lo que es la extracción de los minerales, ¿no? En otros aspectos, sería, pues, la extracción de los hidrocarburos, etcétera. En lo que es la transformación, ¿no? De lo que son los productos, los bienes. Está la fabricación, construcción. Esto se ve de servicio de la producción en nuestro país. Todo lo que son las industrias. Y en el sector, este tercero, servicios, transporte, etcétera, ¿no? En cambio, en la minería, en el ámbito de la minería, ustedes dirán, pues, eso no tiene que ver. No, sí tiene mucho que ver en el aspecto, por ejemplo, de lo que es la comercialización. Y también en el aspecto de lo que son los servicios. Para que se lleve a cabo la actividad minera, se tienen que recibir diferentes materiales peligrosos, por ejemplo, lo que son el cianuro, mercurio y otros, muchos más. Se reciben a través, estos, por lo general, son insumos que se importan en nuestro país a través del comercio internacional de otros países. Así también, en el tema de la comercialización, se extrae el mineral y se vende, se comercializa y, por lo general, ni siquiera en nuestro estado, ¿no? Por lo general, va a otros países. Entonces, para eso está también el tema de los servicios de transporte. Y está lo que es el consumo. En el ámbito minero, nosotros podemos, desde nuestro celular, ¿no? Que es muy conocido, ahí está, ¿no? Desde filamentos de lo que es oro y otros minerales, no solamente es ese, que generan el tema de lo que es la conductividad, etcétera. Y no solamente en ese artículo, sino en otros artículos también, electrodomésticos, etcétera. Pero, por lo general, por lo general, los minerales van a tener distintos usos, ¿no? No solamente los tecnológicos, sino también los usos en cuanto a ornamentos, en cuanto a depósitos, en los bancos, etcétera, ¿no? Ya eso es la parte final, última, ¿no? Y, bueno, lo que es fin de ciclo de vida, residuos reciclados. Entonces, esto no se queda así. Ya el tema de lo que son los residuos sólidos es un aspecto que se viene yendo en este siglo. En el siglo anterior ni siquiera se vería mucho. En el sentido de que ya la industria ha crecido. Con las revoluciones industriales, la industria ha crecido y bastante. Y el tema de los residuos sólidos cada vez ha venido ocupando un mayor ámbito, no solamente de regulación. Y esto es como consecuencia de que ha surgido un gran problema en qué hacemos con los residuos sólidos, ¿no? Entonces, los residuos sólidos, por lo general, son vertidos a la naturaleza, mediante un tratamiento previo. Y en muchas ocasiones o en la mayor parte del tiempo, pues, no ha sido así, ¿no? Recién en la legislación reciente también se ve el tema de lo que es la gestión ambiental adecuada y la disposición final adecuada de los residuos sólidos. Entonces, ¿qué residuos, por lo general, vamos a tener? No solamente son residuos sólidos, sino también pueden hablar lo que son las emisiones atmosféricas. En las industrias se producen distintos elementos a través de chimeneas y otros se producen emisiones. En el ámbito de la minería no solamente de emisiones, sino también, por lo general, lo que son las polvaredas, etc. Partidos de agua, sí, en el ámbito de la minería tenemos lo que son los influentes en los ríos y lo que se tiene que controlar es el respeto de los límites máximos permisibles. Y en el tema de los residuos sólidos, en el ámbito de la minería, esos residuos sólidos, pues, no van a ser los domésticos, ¿no? Si no van a ser, sobre todo, los peligrosos. Los domésticos, sí, también puede haber en el ámbito de los campamentos mineros, ¿no? En cuanto se adecue a esa naturaleza, va a tener, pues, también la regulación adecuada para eso. Pero, por lo general, van a ser los, en el ámbito de las operaciones mineras, van a ser los residuos sólidos peligrosos y esos tienen su propia gestión también, ¿no? Están lo que son los rellenos san, los rellenos de seguridad para esto. Bueno, entonces, básicamente, en la naturaleza, lo que vemos, y también con la superestructura social del ser humano que tenemos en la actualidad, tenemos la extracción de los recursos de la naturaleza. Estos pasan por un proceso industrial. En este proceso industrial del ser humano es dicotómico en el sentido de que el ser humano realiza estas actividades para satisfacer sus necesidades, al mismo tiempo trabaja en estas actividades, con esto puede obtener recursos, y al mismo tiempo con estos recursos compra esos objetos que le son necesarios para su vida en esa sociedad. Entonces, ese es el círculo, ¿no?, constructivo que tenemos. Y, este, no acaba allí, ¿no? Tenemos lo que son los residuos y hay también ya una determinada legislación adecuada para ver todo lo que son cada uno de los tipos de residuos y otros desechos a la naturaleza. Todo eso debe darse en un ámbito del desarrollo sostenible, en el cual se propende que, desde 1987, cuando se estableció este concepto del desarrollo sostenible, que el desarrollo económico, es decir, las inversiones, los capitales y las extracciones de industria, debe darse en un ámbito no descontrolado, sino que tiene que respetar los derechos de los ciudadanos y convencer a la población de que este tipo de actividades va a traer progreso para toda la ciudadanía y también en el ámbito ambiental, respetar también los elementos de la naturaleza. Cuando se lleva a cabo ese tipo de actividades, hacer un plan de cierre de minas adecuado para que el ámbito en el que se llevó a cabo esas operaciones, posteriormente haberse llevado a cabo, haber finalizado, quede de tal manera que se acerque lo más posible a como cuando estaba esta área antes de llevarse a cabo las operaciones. Entonces, básicamente ese es el objetivo.